El 2023 fue considerado como un año típico, donde hizo mucho calor y con temperaturas muy elevadas y con escasas precipitaciones. De acuerdo con algunos meteorólogos, se estima que para finales de este año y principios del próximo, es posible que se puedan presentar algunas heladas, las cuales podrían causar daños a los cultivos. El Dr. Azarel Angulo Castro, profesor investigador de suelos y aguas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Autónoma de Sinaloa, explicó que de darse este fenómeno podría causar daños catastróficos al cultivo, como en el caso del frijol, que está en etapas de floración y por ende, perjuicios en la economía agrícola. Por ejemplo, el frijol, calabaza, tomate, tomatillo, son los cultivos que son susceptibles a las heladas. El maíz, el trigo, son maíces que aguantan más este tipo de bajas temperaturas. Medidas preventivas es regar. Un riego previo, antes de la helada, evita que la temperatura baje al nivel de la planta, ya que el agua es un calor térmico, acumula calor y por el momento se empieza a liberar, entonces evita que se congelen los tejidos de las plantas. Y lo otro que no se debe hacer es que muchas personas queman llantas a las orillas de las parcelas, que se ha comprobado que no incide mucho en detener las heladas. Otra alternativa que recomendó Angulo Castro a los agricultores es adquirir un seguro agrícola para que éste estime y cubra los daños ocasionados por las heladas y poder reembolsar un poco los gastos invertidos en esos cultivos. Finalmente, añadió que como experiencia propia, las zonas de Angostura hasta el Carrizo son las más susceptibles a las heladas, mientras que de Angostura hacia el centro del estado y sur no es tanto el problema. Universidad Autónoma de Sinaloa Universidad Autónoma de Sinaloa